¿Qué es el cronograma y el presupuesto de un proyecto de investigación? del proyecto de investigación. Normalmente tiene tiempo de inicio, tiempo de fin y un listado de actividades. Puede ser digital o puede ser hecho en papel, independiente de eso se debe conservar la rigurosidad necesaria para el cronograma. Normalmente se hace a través del diagrama de GAN. El diagrama de GAN es una tabla en Excel que tiene la característica de tener por un lado las actividades y por el otro lado tiempo. Aunque el ejemplo aparece en meses, el tiempo puede ser semanas, meses, bimestral, trimestral, semestral o anual. Depende de las características. Las actividades se deben desarrollar de tal manera que el tiempo queda estipulado. Aquí hay un ejemplo que dice diseño y gestión de talleres se lleva seis meses. Así sucesivamente, el cronograma nos debe contemplar desde el inicio, o sea, desde el planteamiento del problema hasta la entrega de informes o el informe final del problema solucionado. En cuanto al presupuesto, en el presupuesto hay muchos elementos por tener en cuenta. Realmente, el presupuesto de un proyecto de investigación difiere un poco del presupuesto normal de otro tipo de proyectos. Porque en un proyecto, en los proyectos normales de inversión, pues hay el análisis de preinversión, inversión y ejecución. El presupuesto de un proyecto de investigación inicia desde el momento en que usted lo empieza a plantear hasta que logra los resultados y hace la divulgación. Es decir, que los gastos se hacen por rubros principales. ¿Qué significa rubros principales? Rubros pegados a cada institución o a cada elemento. Por ejemplo, de haber rubros pegados a, por decir algo, aquí en la universidad, a la universidad militar, que serían los que cubren la vicerrectoría de investigación, si ofrece un proyecto de investigación. Rubros pegados al programa o a la facultad, que es el tiempo de los docentes que hacen la investigación, que sería, entre comillas, la contrapartida. Y si se trabaja con una empresa externa u otra institución externa, pues sería la otra contrapartida que podría dar laboratorios, procesos y demás. Uno de los elementos y de las formas básicas de organizar un presupuesto es por ítem. Gastos de personal, como se ve ahorita en la imagen. Gastos de equipos. Gastos de viajes. Gastos de divulgación, que son los típicos gastos normales de un proyecto de investigación. Esto es un ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, dice incentivos, honorarios, equipos, infraestructura, de cómo se muestra un presupuesto de un proyecto de investigación. Hay diferentes formas, no es una exclusiva. Si miramos, aquí vemos uno más complejo, con mayor número de recursos. La característica del presupuesto es que debe de cubrir todo, incluyendo el tiempo del investigador, aún siendo estudiante. Porque el tiempo es muy valioso y es el ítem más valioso en investigación. A veces cuesta más el tiempo de los investigadores que lo que cuestan los componentes, las partes o los elementos que hay que comprar o adquirir, o los que hay que procesar en el proyecto. En general, el cronograma y el presupuesto van entrelazados entre sí. Es decir, el presupuesto debe desprenderse del cronograma y contemplar el tiempo que da el cronograma, para que la ejecución sea organizada y vaya acorde al tiempo planeado. También los gastos deben de planearse con anticipación para evitar contratiempos. En general, se recomienda dar un 10% de margen, tanto en el presupuesto con el cronograma, que es el margen de seguridad máximo que se permite en investigación normalmente. Algunas entidades no lo usan, pero eso depende de cada entidad. Como decíamos, el presupuesto y el cronograma siempre van unidos entre sí para un feliz término de los proyectos. Con esto concluimos esta presentación del día de hoy y nos veremos en una siguiente oportunidad. Mil gracias por su atención. Mil gracias por su atención.